¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy, dentro del módulo 3, vamos a intentar resumir dos clases. Recordáis que este módulo denso, en primer lugar, planteamos el asunto vinculado a la funcionalidad de una definición de la democracia, a la medición de la calidad. Ahora entramos corriendo en esto. Vamos a tener que dar cuenta de cómo la política ya no se agota en lo gubernamental y, por tanto, tenemos que ir dándonos cuenta de cómo hay otros ámbitos que tenemos que ir incorporando y que no cometamos el error que cometió siempre la rational choice de dejar fuera de foco todo aquello que no es capaz de explicar. Vamos a darle un pequeño repasito a cuáles son los principales elementos de las propuestas mainstream, de la idea de calidad democrática. Vamos a darle mucha importancia al análisis de Morlino y ya en la clase siguiente analizaremos la relación entre calidad democrática y buen vivir. Bueno, para empezar la clase de hoy, fijaos, para que entendamos la evolución, la discusión de la democracia y cómo llega al tema de la calidad, es muy relevante ver cómo plantea Morlino, en la estela de otros autores, cómo se dan cinco transiciones distintas a la democracia. Fijaos que la primera que señalan es de la democracia al autoritarismo. La segunda es de regímenes no democráticos a regímenes democráticos. La tercera, de un tipo de democracia a otro tipo de democracia. La cuarta, que se va acercando a nuestra época, de una democracia real de baja calidad a una democracia de mayor calidad. Y la última, de un tipo de democracia nacional a uno, supranacional. Fijémonos que en estos dos últimos elementos hay parte de la discusión de la ciencia política donde estamos perdiendo suelo. Es decir, cómo en nombre de una democracia supranacional perdemos la posibilidad de construcción nacional de la democracia y cómo en nombre de la cálida democracia estamos una vez más transitando hacia espacios que se van a caracterizar sobre todo por la imposibilidad de construir sociedades realmente basadas en la emancipación. Bueno, en la clase de hoy tenemos planteado una serie de elementos que queremos meramente definir para que vosotros le vayáis dando vueltas. Queremos señalar algunos aspectos en torno a lo que es la calidad de la democracia. Algunos aspectos que convendría que todos los asistentes al curso tengan algún tipo de reflexión ya digo, relacionado con este elemento. Primero, queremos señalar cómo toda la discusión en torno a la calidad de la democracia hace referencia a la política comparada. Es decir, que la calidad de la democracia no solemos en la literatura explicarla en términos absolutos sino que se suele explicar en términos comparados. Y ahí ya hay uno de los elementos que señalamos en clases anteriores en esa forma de construcción de epistemicidios que analizaba Boaventura de Ochoa Santos como la mirada eurocéntrica que es la que va a definir la mirada principal de la calidad de la democracia en comparación con cualquier otro modelo va a quedar, bueno, pues como decíamos de manera inferior, residual, poco productiva, etc. Las cinco monoculturas que señalamos de Boaventura. En segundo lugar, ¿cómo tendemos a hablar de regímenes políticos y no de sistemas políticos? Aquí quizás lo relevante es cómo hay un elemento igualmente difícilmente medible de la democracia que tiene que ver con las concepciones que la gente tiene de su cultura política. Y es algo que nos retrotrae a ya discusiones que veremos ahora llevaron a callejones sin salida a Max Weber acerca de si la legitimidad democrática se puede construir como un absoluto o la legitimidad democrática es simplemente una creencia. En cuanto a los atributos de la calidad de la democracia insistimos en que hay que pensar cómo todos los autores señalan unos elementos mínimos. Eso nos lleva también a constantes problemas acerca de la definición de la democracia y cómo está habiendo una sobreadjetivación. Cómo la democracia como sustantivo va cada vez significando menos y hay que acompañarla de algún tipo de adjetivo para intentar dotarla de un contenido positivo o negativo pero que dificulta también su comprensión. Esta validez conceptual pasa a ser algo por tanto claramente relativo. Sartori ha insistido en el estiramiento conceptual de la idea de democracia y una vez más en estas discusiones uno siempre tiene la sensación de las limitaciones propias de la ciencia política como una disciplina que realmente desarrolle la condición de ciencia. Hay un elemento también que conviene señalar y es esa vinculación entre la literatura supuestamente especializada que coincide con el mainstream de la ciencia política y por tanto también se establece que determinadas concepciones de lo que sea la calidad de la democracia va a coincidir con lo que se denomina como literatura especializada. Por último también todavía no existe un orden suficiente conceptual ni analítico para las alternativas a este modelo que es uno de los planteamientos que queremos ir construyendo al final de este curso. La idea de una democracia participativa de una democracia directa todavía no aportan como decimos la solidez conceptual que estábamos buscando. Es bastante común hacer una definición mínima de democracia donde prácticamente todos los autores coinciden en señalar la idea de que exista un sufragio universal que haya elecciones libres y competitivas que sean periódicas que sean también correctas es decir que se cumplan realmente los criterios que se establecen previamente de cómo tienen que discurrir las elecciones que haya más de un partido y se insiste también que haya fuentes de información veraces y suficientes que permitan realmente calibrar las diferentes opciones. Robert Dahl tanto en artículos de los 70 como después de los 90 en libros también ha desarrollado una serie de elementos que definirían esta concepción mínima de la democracia desde la academia bueno coinciden con algunos de los que acabamos de señalar libertad de asociación y de organización libertad de expresión derecho de voto derecho de los líderes a poder competir a la hora de buscar el apoyo electoral posibilidad realmente de una información plural y veraz derecho pasivo es decir derecho a ser elegido que haya elecciones que realmente como planteábamos antes sean libres y por último y es un elemento abierto que haya instituciones capaces de bueno capaces de transformar en políticas públicas la voluntad de la ciudadanía expresada en las en las elecciones bien entrando al planteamiento concreto de Morlino lo que hace este autor es ir acompañando las definiciones mínimas de democracia con otros elementos que van complejizando esta idea de democracia ya no se trata solamente de cuáles son los procedimientos que van a acompañar a la definición de una democracia sino que también hay que señalar los contenidos que se verificarían y también cuáles son los resultados los resultados tanto en términos absolutos como los resultados en virtud de lo que la ciudadanía espera y aquí tenemos este esquema que les invitamos a que lo reproduzcan os invitamos a que lo reproduzcáis y que juguéis con él para ver un poco la profundidad de estos elementos el primer elemento que plantea Morlino en este eje de arriba el eje llamado y vamos a medir los resultados vamos a escribirlo aquí resultados en el eje x vamos a medir lo que llamamos los contenidos y en el eje z vamos a medir los procedimientos fijémonos que esto es importante como en estos tres en estos tres ejes el eje de resultados el eje de contenidos el eje de procedimientos que van a ser las herramientas que vamos a usar para poder medir la calidad de la democracia en esta propuesta de Morlino tenemos que entender que el eje que mide los resultados hace referencia a las necesidades ciudadanas el resultado de una democracia tiene que atender a cuáles son las necesidades ciudadanas el eje de los contenidos va a hacer referencia a la ampliación en términos históricos de los dos contenidos clásicos enunciados por la revolución francesa la igualdad y la libertad ahora los explicaremos de manera más clara y por último el eje de procedimientos hace referencia a los cimientos básicos de una democracia entonces fijémonos lo que ya tenemos tenemos un eje que va a medir los cimientos básicos de la democracia tenemos un eje que va a medir la evolución histórica ya digo de la libertad y de la igualdad y tenemos también el eje de resultados que va a medir en qué medida la ciudadanía está leyendo esto que obtiene conforme a sus expectativas vamos a darle un par de vueltas y con esto prácticamente vamos a dejar marcado el rumbo de esta propuesta de medición democrática si nos fijamos en este esquema vamos a ponerlo aquí aquí tendríamos lo que hemos llamado los resultados aquí los resultados mediríamos dos partes en torno al eje de resultados mediríamos por un lado lo que llamamos la responsividad la responsividad y en este eje vamos a medir la legitimidad dejándonos que os apuntemos un par de ideas al respecto el eje de resultados es en el viaje final de una democracia recordemos la definición de Lincoln que nos ha parecido siempre tan poderosa la democracia como el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo y esta idea de para el pueblo va a hacer referencia a los resultados pero ese para el pueblo tiene que tener algún tipo de relación con las expectativas del pueblo de ese régimen democrático la idea de responsividad algo que va a desarrollar vizan junto con otros autores hace referencia a cuál es el grado de reciprocidad entre los responsables de poner en marcha de diseñar y ejecutar las políticas públicas y en qué medida esas políticas públicas se adecúan a lo que la ciudadanía esperaba de ellas no es en términos del despotismo ilustrado todo para el pueblo sin el pueblo sino que en este elemento funciona que lo que recibe el pueblo cuando menos el pueblo lo está definiendo y tiene que haber una reciprocidad por eso la idea de responsividad una relación entre lo que el pueblo desea y lo que el pueblo obtiene fíjense o fijaos que aquí se abre una vía también de la discusión de la deliberación acerca de cuáles son los contenidos de una democracia que reclama el pueblo y la idea de legitimidad tiene también aquí un elemento bien complejo la idea de legitimidad sabemos a través de Weber que lo planteaba como una lex íntima es decir como una creencia en que las políticas públicas tienen un elemento de reclaman un elemento de obediencia puesto que quienes tienen el poder están dotados de algún atributo que le hace merecedor de la obediencia decía Weber que hay tres grandes elementos de legitimidad la legitimidad tradicional se obedece al poder porque representa alguna tradición que entendemos como un atributo que merece obediencia la legitimidad carismática el carisma es aquella persona que tiene una cualidad extraordinaria y por tanto merece nuestra obediencia porque tiene un saber un hacer un conocer o una capacidad que esté de la nuestra y por tanto obtenemos un beneficio claro de esa obediencia y la tercera que diría Weber que es la más cercana a nuestra época es que obedecemos al poder por la legitimidad legal racional es decir porque se han cumplido los procedimientos y por tanto en este caso se han ganado unas elecciones de una manera correcta y por tanto se está autorizado políticamente para poner en marcha esta exigencia de obediencia por tanto tenemos el eje de resultados del cumplimiento de la legitimidad y el cumplimiento de la responsividad en el eje en el eje dos que es el eje de contenidos lo vamos a escribir aquí el eje de contenidos nos aparecen igualmente dos variables la variable es la variable igualdad y la variable libertad dos elementos también muy vinculados a lo que ha sido todo el desarrollo histórico de la idea de la democracia recordemos dos planteamientos de la Grecia clásica la isonomía y la isegoría ahora veremos como la idea de la isonomía la verificaremos en la idea de procedimientos pero como la isegoría es decir la libertad de expresar en el ágora tus ideas y tus planteamientos se va acercando a estos planteamientos previos que hemos dicho de resultados y también de contenidos bueno el desarrollo histórico de la igualdad lo verificamos a través de la evolución de los derechos de ciudadanía en la estela de Thomas Humphrey Marshall y la idea de igualdad hace referencia de la misma manera en toda la construcción de un reparto equitativo de las ventajas de la vida social por último el último eje que es el eje de procedimientos lo escribimos aquí igualmente va a encajar con las definiciones procedimentales de la democracia va a encajar con las definiciones tradicionales que van a señalar que la democracia sobre todo es un procedimiento de toma de decisiones por la regla de la mayoría con el debido respeto a las minorías en esas definiciones ya digo procedimentales aquí la idea de procedimientos nos va a encontrar nos va a señalar dos grandes dos grandes elementos uno es la idea de responsabilidad y la otra es la idea de legalidad bien la idea de la idea de de legalidad es una constante también en todas las definiciones de la de la democracia y hace referencia al imperio de la ley es decir como toda la construcción de la división de poderes y todo lo que tiene que ver con el imperio de la ley es un elemento consustancial a la democracia por tanto la democracia no se puede comprender como algo que busca el final y ese fin justifica a los medios siempre y cuando esos medios pudieran ya digo negar el procedimiento legal vinculado al imperio al imperio de la ley eso no no podría no podría funcionar la idea de la responsabilidad es otra idea también reciente que hace referencia a la contability es decir a la rendición de cuentas no confundir la idea de responsividad que hace referencia a a cómo los resultados finales se parecen a lo que uno deseaba es una suerte de diálogo entre lo realizado y lo esperado la idea de expectativas y la idea de responsabilidad que hace referencia a pues a la contability bien sea en términos verticales o en términos horizontales recordemos que la responsabilidad en términos verticales se ejercería con la rotación cada cuatro años por ejemplo de la de las elecciones es decir la 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 contability vertical se ejercería habiendo sucesivas elecciones de manera que esos gobernantes que no hubieran cumplido con las expectativas rendirían cuentas en las siguientes elecciones pero también no olvidemos que existe la idea de la accountability horizontal es decir que hay una rendición de cuentas cotidiana una rendición de cuentas que atendería a una reclamación inmediata pongamos por ejemplo cuando alguien gana unas elecciones a través de un programa electoral y en apenas seis meses como fue por ejemplo en el caso de España en las elecciones que ganó el Partido Popular donde se incumplió desde el primer momento todo aquello que se había defendido en las elecciones se incumplió el programa electoral y por tanto una rendición de cuentas horizontal reclamaría reclamaría algún tipo de respuesta a esa quiebra del contrato que se había verificado en las elecciones tengamos en cuenta que esta idea de accountability de responsabilidad implicaría incorporar en el ámbito de la democracia cosas que están fuera de la democracia representativa el artículo 67.2 de la de la constitución española como es prácticamente el caso en el conjunto de las de las constituciones liberales se prohíbe taxativamente el mandato imperativo es decir la ciudadanía ve imposibilitada la posibilidad de reclamar entre procesos electorales a sus gobernantes por el incumplimiento por ejemplo de de un programa electoral la alternativa está en lo que ya comentamos en alguna de las lecciones anteriores lo planteado en la comuna de París de 1871 que es el revocatorio de mandatos algo que en cambio se incorpora el nuevo constitucionalismo latinoamericano por ejemplo venezolano o ecuatoriano cuando a mitad de mandato recogido un número determinado nunca muy alto de firmas se permite someter a revocatorio cualquier cargo público sea un alcalde un concejal un diputado o un presidente de gobierno siempre y cuando en el resultado final se obtengan más votos negativos que los que obtuvo en el primer momento notése que el revocatorio de mandatos realmente es una manera de establecer la responsabilidad que genera una nueva realidad en este en este esquema por último plantearíamos que este esquema nos permite como acabamos de hacer romper con algo que ha hecho tradicionalmente la definición mínima de democracia que es estandarizar lo que es democracia y lo que no es democracia donde ya ni siquiera es la academia la que va a establecer estos contenidos sino que van a ser otro tipo de analistas pensemos en Freedom House o The Economist que van a trabajar una idea mínima de democracia donde van a desaparecer necesariamente estos elementos que impugnan el sistema por eso insistimos en que elementos como atender a los resultados y elementos como atender a los procedimientos pero garantizando la rendición de cuentas va a permitir pensar la idea de la calidad de la democracia dando un salto más allá de lo que actualmente ocurre es verdad que esta proliferación de tipos y subtipos generaría unas taxonomías prácticamente infinitas y que dificultaría conceptualmente buscar algún tipo de criterio operativo en cualquier caso nuestro planteamiento cada vez más es que este tipo de esquemas nos tienen que servir como anteojos para ver la realidad y no tanto para construir categorías cerradas como si estuviéramos intentando hacer una taxonomía de variedades de plantas en el mundo de la naturaleza notese que este esquema nos va a ayudar de una manera muy clara a cuestionar la condición democrática o nos va a permitir definir como una democracia de baja densidad o señalar la escasa calidad de la democracia de un país en concreto ya que hemos generado una complejización de la mirada que nos ayuda no solamente en el ámbito analítico sino que consigue que también el análisis se convierta también en un factor de práctica hay muchos autores compartimos la idea de que los análisis también son praxis y que es verdad que la ciencia política tiene la obligación de ser objetiva pero nunca es neutral es absolutamente evidente que las definiciones procedimentales de la democracia basados también en el comparativismo que decíamos inicialmente terminan haciendo unas jerarquías democráticas donde arriba siempre están países que por ejemplo invaden otros países países donde una parte importante de su población está invisibilizada países donde no hay un reparto igual de la riqueza países donde y es con esto terminamos países en donde la noción de lo posible es muy muy restringida en cambio con este otro tipo de planteamientos estamos rompiendo los candados los límites de velocidad del concepto de la democracia terminamos ya digo con una idea la idea de legitimidad genera profundos problemas si lo entendemos en el sentido de beber la legitimidad es una creencia aquello que cada comunidad establezca como lo que entiende por legítimo la otra posibilidad es preguntarnos si existen criterios de legitimidad que tengan validez universal al margen de lo que un grupo de personas piense es decir en qué medida en qué medida existen unos criterios para que determinados comportamientos sean legítimos en una sociedad al margen de lo que la socialización la manipulación la coacción la existencia de un poder estructural impida desarrollar podríamos buscar una fórmula de consenso y es establecer que la legitimidad solamente se puede verificar en contextos donde haya un gran nivel deliberativo y la posibilidad realmente de tomar decisiones finalmente en ausencia de deliberación es muy difícil concluir que es legítimo y que no es legítimo y en niveles de muy alta deliberación pero donde al final no se pueden tomar las decisiones y estas decisiones no son vinculantes tampoco el elemento de legitimidad serviría la conclusión es que invitamos os invitamos a que trabajéis con este esquema es decir que juguéis que mováis fichas a la a la búsqueda de la complejidad de este esquema sobre esto vamos a la siguiente clase preguntarnos cómo de una manera intuitiva todas las propuestas del buen vivir de alguna manera van a incorporar una buena parte de todos estos elementos y para después en las siguientes clases podamos ir rellenando todo este puzzle a la idea de algo muy relevante y es que las alternativas no están escritas sabemos lo que no queremos si nos damos cuenta buena parte de este esquema no nos dice tanto lo que queremos sino lo que no queremos y al final cada vez que alguien no quiere algo y no lo quiere no para sí sino no lo quiere para toda su colectividad es una pieza de un puzzle que se va poniendo en la pared y al final todas esas piezas del puzzle son las que van a construir el dibujo de que es una democracia de calidad nos vemos la semana que viene la semana que viene